Cristian Burgos, mexicano, que la está rompiendo, como diríamos por acá, en Corea. Corea del Sur. ¿Qué estás haciendo en Corea del Sur? ¿Qué te perdió por ahí? Llevo 10 años en Corea del Sur, actualmente estoy trabajando como el primer conductor extranjero en Corea del Sur, entrevistando a idols de K-pop. El K-pop es el pop coreano. Que está muy de moda. Que está teniendo un auge no solo aquí en México, también en Estados Unidos y en toda Latinoamérica y en el mundo de habla hispana. Entonces, me he dedicado a eso los últimos 5 años. Yo empecé en la televisión en Corea hace como 7, 8 años. ¿Cómo llegaste allá? O sea, empezaste en Corea. O sea, eso empezaste. ¿Por qué hacías en Corea? O sea, todo el mundo está acá. ¿Qué hacías ahí? Bueno, yo fue accidental. Me topé con contenido de Corea del Sur al principio y me dio curiosidad por entender el idioma. Empecé a aprenderlo por mí mismo y estuve trabajando un año en el norte de México, en Baja California Sur, en una mina de cobre con coreanos, que en ese entonces habían comprado la mina y necesitaban traductor. Y yo en ese momento había aprendido coreano, no lo suficiente como para traducir, pero lo suficiente como para ir y poder seguir aprendiendo mientras trabajaba con ellos. Y junté el dinero durante un año para irme a viajar a Corea, que era mi objetivo principal. Luego llegué ahí y los caminos del destino me llevaron a poder hacer una audición para un programa de debate en el que 11 extranjeros de diferentes países se juntaban en una mesa de debate para hablar acerca de cosas de cultura, religión, política, etc. Y yo estaba ahí sentado como el representante de México y ese fue el programa que a mí me catapultó como una imagen, un símbolo de México. ¿Qué tan difícil es la mentalidad coreana con la mexicana? Cambia, varía, digo, de trabajar en una mina a estar en Corea viviendo, a estar 10 años ya. ¿Qué notas de diferente? Aparte que seguramente no comen tacos. Pues yo creo que la principal diferencia es la velocidad. Los coreanos son muy apresurados, quieren todo al momento. Y ese yo creo que es el choque más fuerte. Incluso cuando trabajé en la mina me daba cuenta de ese choque porque cuando yo no estaba y los coreanos y los mexicanos querían ponerse de acuerdo para algo los coreanos siempre les decían pali-pali que significa rápido, rápido y los mexicanos les decían mañana. Es el país del mañana, sí, está bien. Mañana. Aquí es el país del sí, ¿cuándo? No sé. Ahorita, mañana. Entonces sí, ese contraste siempre lo sentí. Y bueno, ya estos 10 años trabajando en Corea obviamente me han ayudado a adaptarme pero pues todavía hay mi raíz mexicana. Además hip hop, todo. A ver, platícame tu experiencia más extraña de como conductor. Seguramente hay alguna ahí que dice, ¿quién sabe qué les dijiste? Tú les dijiste pali-pali y estos entendieron. Aquí en México les dices pali-pali y ya me imagino otras unas cuantas cosas más. Yo creo que la experiencia más interesante y rara que tuve fue cuando tuve que entrevistar a una de esas personas que se dedican a hacer los perfiles de escenas del crimen allá en Corea y es un vocabulario que jamás había manejado yo. A pesar de ser conductor y haber estudiado varios rubros, era un rubro totalmente nuevo para mí. Entonces fue muy interesante poder acercarme a eso y poder escuchar de mano de una persona que se dedica a eso todas las historias. ¿Cómo que puede haber? Platícame algún vocabulario. A ver. Por ejemplo, los criminales más famosos de Corea del Sur, los crímenes más atroces que han hecho y cómo los han entrevistado a ellos en estos lugares de la policía que los sientan y todas las reacciones que estos criminales tenían y todo, que nos los cuente de primera mano, sí es espeluznante hasta cierto punto, pero sí. Hay nada que no se vive en otros países, no quiero decir esto, pero no se imagina, pero no. Claro, 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 pero no te lo cuenta la persona que le hizo la entrevista. No te lo cuentan en coreano. De primera mano, sí. Oye, ¿qué edad tienes, Cristian? Tengo 31 años. O sea, llevas desde los 21 años te fuiste. Correcto. ¿Qué le dirías? O sea, hoy un joven lo ve y su mayor, para muchos el mayor problema es que se esté quedando sin batería. O sea, tú te aventaste a irte a un país extraño, diferente. Primero irte a una mina porque tendrías 20 años cuando te fuiste. Ajá, sí, 20, 19. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Por qué arriesgarse? ¿Podrías estar tranquilamente en la comodidad de tu casa, estudiando otra cosa y de repente irte a hacer algo totalmente diferente? Yo creo que muchos de los errores que está cometiendo sobre todo el público joven es que se comparan mucho con otras personas. ¿Por qué? Porque están donde ellos quieren estar, llegaron antes o tienen muchos más medios para lograr lo que quieren. Yo les recomiendo que no se comparen con nadie más. ¿Por qué? Porque ¿quién se hubiera imaginado que yo, para llegar a donde estoy, haya tenido que ir a una mina de cobre? No quiere decir que ustedes también tengan que ir a una mina de cobre para llegar allá. Cada persona tiene su camino, sigan su camino, armen su camino y confíren en ustedes y en el talento que tienen y van a ver que pueden llegar a donde. Oye, ¿qué dicen de un conductor mexicano en Corea del extranjero? ¿Qué te dicen? Y además conduciendo hip hop como que, es como si, perdón, vamos a ver, tenemos un muy buen oparse, un gran influencer coreano, mañana se pone a dirigir el ballet folclórico de México. O sea. Claro. Pues les gusta mucho la picardía que tienen los mexicanos. Es muy diferente cuando... ¿Se la entienden? Porque el doble sentido... Ah, bueno, no. Con eso del pali-pali y el doble sentido, Cristian, bueno. Bueno, pero ellos, los conductores coreanos no tienen tantas emociones, pero yo soy muy expresivo, entonces yo hablo en coreano pero me expreso como mexicano. Y esa como mezcla, esa como mezcla híbrida les gusta mucho y los hace incluso como bajar un poco la tensión que traen antes de hacer una entrevista y yo creo que esa ha sido mi diferenciación también. pregunta, aquí en México tenemos nuestros flanks, ya sabes, o sea, le decimos wey, pin, pen, etcétera, etcétera. A ver, algunas en Corea que nos quieran, enséñanos algunas en Corea que tengamos que aprendernos y decir por si a alguien le tenemos que decir o queremos, ya sabes, o alburear o comentar o cotorrear a alguien, a ver. Una de las más comunes yo creo que sería tebak. ¿Cómo? Tebak. ¿Qué es lo que quiere decir? Chingón. Ah, o sea, eres hebak. Sí, exacto. ¿Qué hebak eres? Algún otro, o sea, me lo voy a aprender, hebak. Muy bien, otra. Otro que puede estar por ahí, por ejemplo, algo así como, de las nuestras tenemos muchas que significan 28 cosas. Chingón. O sea, ya lo dijiste chingón, pero todo depende de cómo lo uses. Entonces, ¿alguna sí curiosa que puedas? Ah, una curiosa que ha salido recientemente que es C-Ping. ¿Cómo? C-Ping. C-Ping. Ajá, C-Ping. C-Ping es como un artículo nuevo, cuando tú te compras algo nuevo dices, me compré un C-Ping. O sea, no importa que te hayas comprado, C-Ping. Es C-Ping. O sea, está, es nuevo. Eso está bien, está chingón. Sí, está muy bien y lo usa la generación joven. Entonces, si van a Corea y lo usan, van a decir. Sí saben, sí saben. Y la última, a ver. La última, Dios mío. Ah, sí, algo que digas. Uf, que si digas. Ahí lo pusimos a pensar. ¿Cómo le dices a alguien medio huella y a ver? Otro saber. Ah, tonto, tonto en coreano es pavo. ¿Cómo? Pavo. Pavo. Pavo, como el pavo. Como el pavo, pavo. Pero con el pavo. Pavo, exacto. Si le digo a alguien pavo, se va a enojar conmigo. Se va a enojar, sí. Está bien, mejor le decimos C-Ping, que me compré un C-Ping. O Eva. Eva. Pues Eva, a ti, felicidades. Ya estaremos platicando contigo, tendremos más cosas. Bien interesante. ¿Qué sigue para ti, Cristian? Bueno, tengo proyectos. El más grande es el de crear la estrella, la primera estrella mexicana de K-Pop. Y eso lo voy a hacer, bueno, con ayuda no solo de las empresas que están aquí en México, todo con la infraestructura de otros países como Estados Unidos y el sistema de K-Pop y el talento mexicano. Esos tres van a hacer que creemos a la primera estrella global de K-Pop. Pues muchísimas gracias, suerte y ya estaremos subiendo la primera estrella mexicana de K-Pop. Claro que sí. Muchas gracias.